Hola amigos les saluda Luigi Lombardi y el día de hoy me encuentro aquí en Chevrolet California visitando el rancho de José Jimón y les quiero mostrar un poquito de la vista que contamos aquí por favor nuestro camarógrafo y el día de hoy pues es un día normal y venimos a divertirnos aquí a la nieve así que los invito a que me sigan y así es como se aterriza después del viaje por favor ah 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 ah